El 16 de junio del 2010, Paloma Nayeli Martínez Macías recibió la fatal noticia. Tenía leucemia. Pues me puse muy mala y ya me dijeron. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Mal. ¿Y cómo ha sido tu vida a partir de entonces? Pues muy mal. ¿Qué le dirías a los ciudadanos que te pueden ayudar donándote sangre? Pues que por favor me ayuden para pagar la sangre que la debemos porque no podemos pagar dinero en efectivo. Seguimos luchando, va a tener creo otro año de tratamiento. Es muy importante para ella la sangre porque es vida. Desde ese momento, la pequeña entonces de 10 años empezó la batalla por su vida que este jueves finalmente perdió. La bronconeumonía afectó las escasas defensas y a pesar del esfuerzo de los médicos y los rezos de su madre y abuela, Paloma no resistió. Ayer, durante la misa del cuerpo presente en la iglesia Santa Rosa de Lima, la pequeña luchadora fue despedida con globos blancos y aplausos. En todos aquellos que la conocieron, dejó una huella por su bondad, ternura, pero particularmente por sus enormes ganas de vivir para terminar su primaria. Aunque Paloma ya fue sepultada, su madre hace una última petición a los lectores del diario que varias veces apoyaron a la niña. Aún se requieren 100 donadores de sangre y plaquetas. Paloma debía esa cantidad por su tratamiento y su madre no quiere quedar mal con el hospital, porque esa sangre la necesitan otros niños para su tratamiento. Por eso pide, como última voluntad de la niña, que aquellas personas que puedan, acudan a donar sangre a nombre de Paloma. Esta pequeña hizo esta petición en vida por ella, ahora lo hacen por los otros pacientes de leucemia que necesitan sangre. ¡Gracias!